¡Suscríbete al canal! Sí, estoy investigando sobre el mundo y tenemos ya coordenadas de donde están diamantes chicos Ya que no hemos conseguido ningún diamante chicos Flor, ya me iba a meter a la vieja casa Bueno, como sabrán chicos, he ordenado aquí todos los cofres y todo acá arriba Pero acá en la zona, aquí no tenemos nada de diamantes Entonces chicos, ya vamos a buscar diamantes Pero primero, vamos a ir en busca de bambú ¿Por qué bambú? Porque vamos a hacer, no sé cómo se llaman, pero son como elevadores Pero pues, el punto es que también tengo una coordenada para el bambú Si este mapa no me confundé, el bambú está negativo 106, la hiriega no es necesario Entonces vamos a saltar la hiriega Y la zeta es negativo 129 Entonces si vamos por este lado, nos hacemos negativo De hecho, ahí está el barco Lo acabo de ver Lo acabo de ver chicos Tenemos ya el barco con las coordenadas Justo lo que queríamos hacer chicos Tengo coordenadas de todo literal Tengo coordenadas de zona submarina Tengo coordenadas de pueblos Tengo coordenadas de otros 5 barcos más Tengo muchas coordenadas chicos Pero el lado de eso lo miramos por este barco Porque aquí según de lo que he investigado Hay bambú en este barco Si no es en el próximo barco Lo cual no creo que sea en el próximo barco Creo que es en este barco Pero pues, lo más chistoso es que este barco está hundido O sea, no estaba como el primer barco Que estaba así al aire libre Tendremos que cavar Pero pues, esperamos que esté nuestro bambú aquí en este barco Porque si no, lo haremos Pero pues, salimos Aquí está, vale Tenemos que aquí investigar un poquito Vamos, 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 vamos De bambú Aquí está nuestro bambú Justo como esperaba Tenemos papas podridas Un montón de hacer pan Dinamita Lo cual eso sí puede ser sorpresa Respiramos Y según yo En este otro cofre está Hay un mapa del tesoro Vamos Por favor, mapa del tesoro Que este mapa del tesoro Sí Uy, un reloj Y este mapa del tesoro Nos va a llevar a una zona Con otro cofre Un tercer cofre Con cosas más chetas aún Pero pues, volvemos a casita chicos Como habrán visto He experimentado más cañas de azúcar No solo una Ahora tengo literalmente Más de doce Cualquier aldeano Que entra a mi casa Si me permiso lo mato Estás avisado O sea, le digo señor aldeano Pero pues Nos dormimos chicos Hora de dormir Ahora chicos Junta la caña de azúcar Vamos a plantar Nuestro bambú Si no han escuchado bien Nuestro bambú Que nos va a servir Para encontrar diamantes Chicos Están escuchando bien Diamantes ¿Por qué? Ya verán Primero vamos a plantar acá Esta cosa de bambú Para encontrarnos Todos nuestros diamantes Bueno pues chicos Ahí están Las coordenadas Oficiales Vamos a matarlas Si no me hagas Paz Pero pues Esto ha sido todo por el video De hoy Mentira chicos Vamos a ir Mentira Aquí termina el video Eso sí Tenemos que esperar Que se nos plante Todo nuestro bambú O sea que crezca 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 Y en el próximo capítulo Vamos a tener Todos los diamantes Listo Hemos hecho Nuestra granja De bambú Como están viendo Ahorita mismo En pantalla chicos O sea miran Estos son literalmente Palos de bambú Lo he cubierto con esto O sea Y le he puesto una cuenta Luz para que no vengan zombies Pero bien chicos Como están viendo Ahorita mismo En pantalla chicos Tenemos un hueco Porque vamos a acabar Para abajo Tengo que haber montado A su bambú Y la cuerda Que necesito Pero bien chicos Vamos a agarrar Todo el inventario Chicos Todo 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 Este bambú Porque vamos a hacer Andamino Todo lo que nos alcance Pero bien pues Vamos a hacer Todo lo que vamos Todo 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 Y cabal Cabal No nos sobró Ni cuerda Ni bambú Cabalito Pero bueno pues Chicos Vamos a bajar Aquí porque En estas coordenadas Que tengo ahorita mismo Que si no me equivoco Es 108 Algo Déjenme ver Es 101 108 Si tenía razón Aquí vamos a acabar Profundamente Porque en las siguientes Coordenadas Tengo diamante Encontrado Aquí esto Perfecto Y nos vamos a hacer Otra pala chicos Porque tenemos que cabar mucho Y para subir de vuelta Vamos a usar el andamino Que sirve como un elevador Pero bueno pues Una vez eso dicho chicos Acabar Acabar chicos Vamos a pasar Eso ahora Toda la Pero bueno pues chicos Acabar Todo lo que podamos Y Según yo Vamos a caer Justo aquí En la mina Ya iluminada Porque En segundos cálculos Ya hemos pasado Ya hemos hecho Esta mina Solo que no encontramos Diamantes Solo que ahora tengo La localización Exacta Donde están los diamantes Ojalá Sea correcto eso Si no No se que vamos a hacer Pero bueno pues Si Cabalito Cabalito Hemos caído acá Pero bueno pues Vamos a construir Nuestra Nuestro elevador De andamino Para así tenemos Entrada Y salida A la mina En gloria Así como lucecitas Porque estaba Medio oscuro En el camino Pero bueno pues Aquí estamos Tenemos ya nuestra Bajada personal A la mina Nos ha sobrado 63 De andamino Esto todavía no lo he ordenado La verdad De hecho nos vamos a quedar En el andamino Nunca sabes Para qué te vas a tener Y ya tengo la correa En la mano Por si la necesitamos Pero bueno pues chicos Esto sirve como suelo O sea este andamino Suiver como suelo O sea no me va a caer Pero Si decido bajar Solo tengo que poner Shift Y desciendo Si es de que no funciona En What the heck Chicos Esto funciona Realmente What the heck Se supone que tengo que bajar No sé si es por las escaleras Que están aquí Y por eso no me deja bajar Ahí está Son las escaleras Lo que no me deja bajar Que no puede ser Que son las escaleras Lo que no me deja bajar Increíble What Esta escalera No me deja bajar Vamos a ignorar eso chicos Y a bajar Aquí tengo que irme A Y15 Y tenemos el diamante Esto Y15 El diamante Tiene que estar por aquí Si no está aquí No sé dónde está Aquí está Qué susto Uy Tiene un lápiz lazuli Vamos Tenemos el diamante Mis calculaciones Nunca fallan Yo soy el que fallo Chicos Vamos a dar vueltas por aquí Para que no haya Nada Fuera de lo normal Como el lado O algo por el estilo Lo cual lo dudo Y tenemos el lápiz lazuli Incluso O sea De todo chicos De todo Más lápiz lazuli Vamos Si por aquí es Por aquí es Por aquí es Por aquí es Vuelo el diamantito Ya chicos Ya vuelo el diamante Ya vuelo el diamante Vamos chicos Tenemos tres diamantes O sea Increíble Podemos hacer las armaduras De diamantes Lo dudo Vale 70 150 El 70 es aquí Pero luego el 150 es por acá Ahí está Nuestro diamante Oh Coordenadas perfectas Bueno casi perfectas La verdad Porque estaba algo atrás Pero no pues chicos Oh Tenemos lava Tenemos lava Esta zona Esta zona No es explorada La verdad Esta zona Es nueva para mí Esta zona Esta zona No la había explorado antes Así que Habrá más diamante aquí La verdad Se imaginan que encontramos Hasta más diamante Pues moriría de la risa Pero no pues Va No quiero que le pase Nada de mis diamantes Así que yo aquí Previniendo Lo máximo Pero no pues chicos Diamante A ver cuánto son chicos A ver cuánto es Va Mucho cuidado Dando vueltas por aquí Que uno nunca sabe La verdad Uno nunca sabe Pero pues Esto no parece ser Tanto diamante Como el anterior Pero bueno pues Es diamante Yo con uno Soy feliz La verdad chicos Pero bueno pues No hay lava cercana A picar Vámonos Vámonos a casita Qué lindo Qué lindo Bien Y volvemos a casita Chicos Con nuestros Diecinueve Diecinueve Sí Diecinueve Diamantes Chicos Y a ver Qué nos podemos Craftear Con esto Bien Casita Como que sin nada Me encanta el salvador Y tenemos la mina Justo debajo de nuestro Pero no pues chicos La hora de la verdad Vamos a hacer Un pico De diamante Lolo Que estoy usando aquí Esto Palos Palos Aquí están Va Miras donde Vamos a poner A cocinar Loli Esto Ponemos esto aquí Y aquí Vale Miras donde chicos Vamos a poner A cocinar Todo esto Como esto Espérense Que voy a poner esto aquí Y esto aquí Porque vamos a tener El hierro arriba Ponemos esto aquí Y a guardar todo Uuu Loli Ya tenía redstone Yo creo que no tenía redstone Vale Vamos a ordenar Esto Del que tenemos más Al que tenemos menos Y ponemos esto aquí Perfecto Uy ¿Y esto? ¿Qué es? Ah No me acuerdo ¿Qué es eso? Esto para hacer El El flint No sé cómo se traduce El mechero El mechero Con esto chicos Vamos a poder hacer El mechero Para ir al nether Chicos Pero primero Nos vamos a hacer Nuestro pico De diamante De diamante 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 Let's go Por fin Vamos a guardar Todo esto Y chicos La hora De la verdad Mi pico de diamante Chicos Hecho Supervivencia 100% real No fuck No fuck Chicos He dicho miniatura He dicho miniatura Pero para hacer la miniatura Tengo que hacer Ajustes importantes Oh Hoy si hermanos Miren esto Oh yeah Oh yeah baby Quiero encontrar Una toma Esta es la toma Perfecta Oh Que cool Chicos Que cool Pero bueno pues Ahí está la miniatura Habrá salido por algún lugar No sé la verdad Pero bueno pues Nos vamos a poner esto chicos Y terminamos El video Del día de hoy chicos Con nuestra gran Nos da un buco Nuestro slime Con nuestro pico Con nuestros 19 diamantes Bueno pues 16 da Porque lo acabamos de gastar Pero aún así Chicos Que emoción Pero bueno pues chicos Eso es todo por el video Espero que os haya gustado Dejen muchos muchos likes Recuerden suscribirse Compartir este video Con todos los amigos Para crear el increíble que soy Y con sus enemigos Para que sufran Con mis videos Recuerden dejarme ideas En los comentarios Sobre que les gustaría Que hicieran En el próximo capítulo De hecho En el próximo capítulo Iremos A buscar Obsidiana Para luego ir Al nether Chicos Si me han escuchado Bien Al nether Pero bueno pues chicos Si no Así chicos Nos vemos A la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.